¿Qué me inspira en los tatuajes que tengo que hacer? Creo que son formas de cómo quiero llevarlas de mi piel, quiero llevarlas siempre conmigo y son cosas que uno te marca en la vida, a mí estas cosas, todo lo que me ha hecho me ha marcado de lo bueno y lo malo que me ha pasado y creo que son momentos importantes en los que me los he hecho. Este, me lo hice de un corazón con unas espinas, unas cruces, cuando tenía 15 años, por ahí, 16 y me lo regaló una amiga y fue el primero que tuve, no, 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 fue como veía a todo el mundo que tenía tatuaje, fue el primero que tuve porque me gustó al inicio, es una forma como como pienso que me caracterizó yo, o sea, como me siento yo como si fuera un guerrero que he luchado hasta donde estoy para tratar de conseguir mis cosas y a través de un ángel, ¿no?, que me protege, que lo caracterizaré porque yo murió mi abuela y como si ese ángel fuera mío y me cuidara, ¿no?